Mi amor, mi amor, adorado, mi vida, qué gusto de verte. Me siento aquí, hombre. Donde tú quieras, aquí. No puedo creer que me hayas hablado. Eres tan cariñoso. Sí. Eres niño bueno. Eres muy lindo, mi amor. O sea, que voy a ver a mis de aquí. Tengo buenos recuerdos. Eres un niño que tenías ángel, caías bien, ¿ok? Muy cariñoso conmigo. Yo era la directora, pero fui maestra tuya en Kinder 2, ¿ok? Que era azul, porque traíamos los uniformes igual. Me tocó el de Pato Donald. Me encerrazé de... De Pato Donald. De Pato Donald contigo. De azul. Es una cosa perfecta. Sí. Y te enciclo para ir al Kinder. Ah, mira. Sí, es cierto. Hacíamos, peleamos en la manzana a dar la vuelta. Dije, ¿cómo voy a empezar mi recorrido? Y tú le dije, ¿saben qué? Quiero ir a ver a la mis de aquí porque ella me enseñó cosas muy importantes. Me vas a hacer llorar, ¿eh? Y eso es mucho muy importante. Luego me enseñó a sonreír, a disfrutar la vida. Me importa mucho más. Tú eres como la representación de todo. Sí, mi amor, adorado. Te quiero. Mi niño, eres desigualititito. Nada más creciste un poquito. Yo no crecí. Yo al contrario me hice más chiquita. Sí, estás bien. Sí, estás bien. Gracias por decirme.